Todos cantando fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! Que siga a cualquier lugar Parece que es normal Extrañarte cuando las cosas no van bien Me pregunto si te volveré a ver Y cada vez que pierdo la razón Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas por siempre Ahora que estás tan lejos de mí no podrás escapar Me pregunto si te volveré a encontrar Y cada vez que pierdo la razón Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas por siempre Yo te esperaré allí cuando vuelvas por siempre Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas Y cada vez que vas por siempre Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas por siempre 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 Lo quiero Tú te esperaré allí cuando vuelvas por siempre Yo te esperaré allí cuando vuelvas beta Y cada vez que vuelvas baile怎么了 Yo te esperaré allí cuando vuelvas por yo Te esperaré allí cuando vuelvas por siempre